Efectivamente hemos realizado conjuntamente con lo que son priostes para el acompañamiento a la procesión al vía crucis, a llevar la cruz al chorro, inconvenientes en cuanto a la vía principal, hemos trabajado con Policía Nacional y Comisión de Tránsito, en donde no ha habido mayores resultados o mucho problema. En lo que sí hemos trabajado en operativos CAMEX, que se está realizando conjuntamente con las tenencias, con comisaría, hemos tenido ciertos resultados, entre ellos por ejemplo hemos encontrado una moto robada, ha habido la aprehensión de la persona dueña de esta motocicleta, hemos hecho también el retiro de polarizados, un patrullaje interno dentro del cantón, donde también tenemos ciertas anomalías por parte de los ciudadanos gironenses, se está haciendo un control de calidad, también de productos caducados en las tiendas, se seguirá haciendo este trabajo y también hemos tenido ciertas novedades, se ha hecho una socialización con las diferentes cantinas, con las diferentes tiendas, centros comerciales, para que no incurran en esto, lo que no se quiere es afectar justamente a las personas que se dedican al comercio, pero a su vez también que ellos tengan en regla todo lo que es en sus productos, a los permisos, lo que sí ha existido es el maltrato intrafamiliar, que hemos estado recibiendo denuncias, que igual la Policía Nacional ha acudido a los auxilios, y más bien se hace un llamado a la ciudadanía para que se están sufriendo por este tema, que acuden, acuden a hacer sus respectivas denuncias, para que se evite más esta problemática que está llevando el cantón, de ahí en sí se ha manejado de una manera tranquila, lo que es la procesión, el vía crucis, y se ha terminado de una manera, podríamos decir, pacífica, lo que sí hemos tenido un poco el tráfico para el retorno de los hogares, más o menos a la altura del socavón, perdón, que es por el tema de que estaban haciendo una limpieza, me parece ahí con el tema de prefectura, y bueno, a las otras instituciones que les competen, pero más por el tema que el clima no ha sido favorable, la lluvia ha hecho de que se despliegue material, y bueno, sea un poco complicado de que los vehículos puedan transitar, pero parece que hemos tenido presentes a la Comisión de Tránsito del Ecuador quienes nos han colaborado. Ya, finalmente, el señor comisario, ¿ya es titular o aún no también? Todavía no mantenemos titular, tenemos una persona que nos está colaborando desde San Fernando, que es nuestro señor comisario, y todavía no tenemos fijo, pero sí va a estar aquí pendiente el señor para las diferentes solicitudes que mantenga la ciudadanía, y ya hemos de indicar qué días va a estar aquí presente, porque justamente hay que socializar con él por el tema que también mantiene su trabajo en San Fernando. ¡Gracias!